El día que tu padre me viste, no hubo un reposo para tu vida Porque dice que tengo una madre, como una madre que tanto quería Con las prensas de mi peronero, poquito a poquito, pero en su hermana Con las prensas de mi peronero, porque yo en ciencio me voy despreciando Vícame con ansia y locura, con la noche fluendo en tu sueño Y en rata que yo en la locura y en la amargura De la plaza de mi peronero Mi león me da de acordar, que ya no estás mi bebé Y solo no has sido el cantante, sin cambio en la amargura Y solo no has sido el cantante, sin cambio en la amargura Mi color de mi peronero, porque la cubra de la coquia queda en pesada Y aunque no me toca, tengo que abandonar Con las creencias de mi pelo negro Yo debo ser caro, ser caro de la vida Con las creencias de mi pelo negro Porque ya no tengo las guías de mi vida Te caigo con ansia y locura Por las noches, por el sueño Y vendrán al caquillo en la locura Y en la maraguna De la plaza Y en la maraguna Y en la maraguna Y en la maraguna